Un año más el circuito de Monza nos ha dejado una carrera simplemente histórica para la Fórmula 1 con movimientos memorables e incidentes que van a quedar por el recuerdo así que sin más dilación vamos directamente a repasar lo que ha sido este impresionante gran premio de Italia 2021 Ya desde antes de la salida había líos ya que algunos habían optado por salir con el neumático duro como era el caso de Lewis Hamilton, otros por el medio e incluso con el blando así que con este lío de neumáticos la salida iba a estar muy reñida De este modo se apagó el semáforo y tras una mala reacción de Mark Verstappen nada menos que Daniel Ricciardo tomó la delantera y se puso líder del gran premio en la curva 1 mientras que Lewis Hamilton contra todo pronóstico saliendo con ese neumático duro adelantó a Lando Norrie y se puso a atacar a Mark Verstappen que estaba detrás de Daniel Así llegaron emparejados a la curva 4 como en aquel gran premio de Italia 2018 pero a diferencia de Vettel Mark Verstappen estranguló a Lewis Hamilton por el exterior y perdió también la posición con Norrie en lo que fue una salida estratosférica pero no tarden en llegar los incidentes ya que Jovinazzi se fue contra el muro al intentar adelantar a Leclerc en una gran salida que al final se le tornó para mal al jugársela demasiado De este modo salió el Virtual Safety Car el cual duró unas pocas vueltas a lo que ya teníamos dos abandonos con los dos Alpatauri que tenían problemas en los motores De este modo para la vuelta 4 se lanzó la carrera y ya para la 8 podemos ver una gran remontada de adelantamientos tanto de Pérez como Gota que estaban yendo a por todas Y es que ya para el 9 Checo atacó a Carlos Sainz para ponerse nada menos que sexto Así teníamos a Ricciardo primero con Verstappen a menos de 8 décimas bastante atascado Norrie tercero y Hamilton cuarto también atascado detrás de la estela del McLaren De hecho llegó una oportunidad de oro para el inglés en la vuelta 12 pero no pudo adelantar a Landon Norrie quien se defendió muy bien pero tenía track limits y tenía que ser bastante cuidadoso Landon Norrie porque podría caer en una sanción Así en esta zona la cosa se mantuvo bastante estable hasta las paradas mientras que en la zona media podemos ver bastante ataque entre Ocon y Vettel luchando por posiciones de la zona media e incluso haciendo contacto contra Esteban Ocon lo cual pudo ser un incidente bastante más grave que se quedó al final en nada Para más tarde Esteban Ocon recibir 5 segundos de sanción por la maniobra A todo esto con el paso de la vuelta quien se impacientaba era Mark Verstappen quien se fue por la curva a uno bastante largo y ya estaba empezando a sufrir para intentar mantener el ritmo de Daniel Ricciardo el cual justamente en la vuelta 23 se metió en boxes para meter el neumático duro e ir hasta el final a lo que le siguió Mark Verstappen la vuelta siguiente para intentar devolver la maniobra de este modo entró en boxes y contra todo pronóstico la parada fue horrible duró más de 11 segundos y el coche se quedó atascado y casi que embragado finalmente salió de boxes pero lo tenía bastante crudo y probablemente iba a salir detrás de Hamilton y es que el inglés se estaba poniendo todo de cara porque justamente en esa misma vuelta había conseguido adelantar a Landon Norrie y ya estaba líder del gran premio a falta de parada de hecho en la vuelta 25 Landon Norrie también se metió en boxes para meter el neumático duro y ahora iba a estar todo en las manos de Hamilton ya que si hacía una buena parada podía colocarse como uno de los grandes candidatos a la victoria de este modo en la vuelta 26 también paró y contra todo pronóstico también este tuvo problemas en boxes con una parada de cerca de 5 segundos y es que en la curva a uno llegaron rueda a rueda Mark Verstappen y Lewis Hamilton con Landon Norrie delante lo que iba a ser un duelo titánico Max intentó adelantarle por el exterior lo que se convirtiera en un interior en la chicane y completo varapalo al mundial ambos se tocaron el coche de Max salió por encima del de Hamilton y acabaron los dos fuera de carrera lo que provocó un safety car con los dos contenientes al título fuera de la carrera y una victoria que se la estaban jugando ahora los McLaren y es que para estos momentos de carrera teníamos a Ricciardo primero con Leclerc segundo que había aprovechado el safety car para colocarse en esa posición tercero Norrie, cuarto Checo y quinto Carlos así para la vuelta 30 de nuevo se reocuparon todos ya que se iba a ir el safety car y de nuevo Daniel Ricciardo hizo la jugada de emparejar a todo el mundo y hacer una completa pelotonera así llegó a Taburero con bastante ventaja pilló de nuevo a todo el mundo con el pie cambiado y mientras el australiano se alejaba quien intentaba adelantar a Charles Leclerc era Brandon Norrie que tenía tiro al segundo puesto y es que tras defenderse muy bien el Monegas con la curva a uno llegaron a la cuatro emparejados rueda a rueda y el británico se puso segundo lo que era hasta el momento un 1-2 de McLaren mientras que Valtteri Bottas por su parte en la vuelta 32 ya estaba quinto a tiro a por el podio de hecho para la vuelta 33 el Monegasco ya estaba quinto tras adelantarle tanto Checo como Bottas así teníamos a los cuatro continentes a la victoria en una misma línea con los dos McLaren primero seguido muy poca distancia de Pérez con Bottas en la cuarta que de hecho justamente le habían puesto una penalización al mexicano por no devolverle la posición a Charles Leclerc después de adelantarle de manera inadecuada fuera de pista así para la vuelta 33 el mexicano empezó a recibir la presión de Bottas quien estaba intentando atacarle y venía a hacer una remontada espectacular sin embargo el mexicano se estaba defendiendo muy bien y cuando parecía todo perdido en la curva 4 ya que lo había adelantado Valtteri Bottas cojó muy buena tracción y se le coló por el interior del esmo 1 como hizo Alonso ayer en la sprint race así siguieron pasando la vuelta y la cosa se iba estabilizando hasta que en la vuelta 44 Nikita Mazzevien quien venía de tener bastantes incidentes con su compañero de equipo tuvo que abandonar por un fallo mecánico al estar el coche en una posición bastante buena lo pudieron retirar con facilidad solo hubo un virtual safety car apenas una vuelta y ya teníamos muy poquitas para el final así Daniel Ricciardo encaró la última vuelta con más de segundo y medio frente a su compañero de equipo que no paraba de presionarle pero a la hora de la verdad lo tenía bastante bien el australiano para ganar la carrera de este modo cruzó el niño de meta y si estáis oyendo bien Daniel Ricciardo ganó el gran premio de Italia con Lando Norris segundo, tercero Valtteri Bottas con las organizaciones de Checo Pérez cuarto Leclerc, quinto Pérez, sexto Sainz, séptimo Stroll, octavo Alonso, noveno Russell que de nuevo entrar los puntos y décimo Esteban Ocon es lo que ha sido para mí una de las carreras mejores de la temporada y que desde luego va a estar en el recuerdo de la lucha de este campeonato y es que hoy McLaren frente al abandono de los dos continentes al título ha conseguido su primera victoria en Fórmula 1 desde el año 2012 con además un doblete que creo que es el primero de un equipo esta temporada menuda carrera la de hoy que de nuevo Monza no ha dejado un auténtico espectáculo este año después del carrerón de 2020 y en fin poco ya más puedo decir aquí porque desde luego la carrera ya ha hablado por su propia cuenta después de este pedazo de espectáculo así que nos vemos en dos semanas para el próximo gran premio y hasta entonces vamos a digerir el pedazo de carrerón que no hemos visto así que poco más, gracias por la visita y hasta la próxima